Ahí tienes que Benancio y Manolo eran roommates, entonces entra Benancio a la casa y ve un chorro de palomas por todos lados, toda la casa sucia, llena de caca y de palomas, le dice, ¿qué es esto Manolo? Le dice, es que he comprado 500 palomas, ¿me exageras? Le dice, no, no te exagero, son 500 palomas. ¿Qué hace un pájaro de 4 kilos en la rama de un árbol? ¡Ay! ¡Pío, pío! Papá, ¿te casaste por la iglesia o por lo civil? ¡Por idiota! Un cuantillo llama a la policía. Policía, policía, por favor, ayúdeme. Dos mujeres están peleando por mí. ¿En serio? ¿Y cuál es el problema? ¿Qué va ganando la fea? ¿Qué hace un lápiz en el baño? ¡Lápiz! ¿Qué le dijo una lavadora a otra lavadora? ¿Qué? ¡Mucha ropa! ¡Mucha ropa!